Ya sé, me pongo un poco loco con una llave Cuando centro en acción con tres no quieren ver Cómo late mi corazón al decreer Que pa' una sobredosis voy así no es Me gusta el bar y el cotorio si das estrés Que me acompañe siempre una linda mujer A donde sea que voy ya me han de conocer Y en donde no van a acordarse bien Voy sedado bajo efecto del alcohol Un chisquirisqui me siento mejor Música de viento y un cumbión bien loco Un pericaso y vámonos Música de viento y vámonos Música de viento y vámonos Música de viento y vámonos